La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Inhalo, bajo los brazos, un duro, inhalo, doy más, en el izquierdo, y estrés también, lo que es decir, lo que es decir, el álcool, lo que es decir, se puede alterar, Buenas noches mis queridos seguidores, telespectadores, bienvenidos a esta nueva experiencia y a esta nueva sesión y a esta nueva sesión de movimientos, posiciones y coordinación musical y coreográfica. Bienvenidos a esta nueva experiencia, a esta nueva generación de bailarines, maestros de la danza, el ritmo, el baile y la coordinación. Ah, aquí les presento a esos bailarines y coreógrafos que después del ensayo de hoy, hoy estamos ensayando algunos ritmos folclóricos nacionales e internacionales. Como ya el carnaval de la arribosa terminó, seguiremos bailando, ensayando y practicando. Bienvenidos mis queridos telespectadores y seguidores, les doy para ustedes su especialista, Daniel. Gracias. 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 Gracias.